de la palabra a la senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Gracias, señor presidente. Creo en ti, porque tu nombre se escribe con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Esa cruz y ese calvario indudablemente nos dan los datos cuantitativos que son, en lo fundamental, en lo sociológico, en lo jurídico y hasta en lo moral, políticamente viable el dictamen que hoy vamos a discutir. En cuanto a abuso o violencia sexual entre menores, de acuerdo a la OCDE, México ocupa el primer lugar. En delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre 2013 y 2017 Pemex registró 28 mil 736 perforaciones aductos para el robo de combustible. Significa que en cinco años este fenómeno delictivo aumentó en un 790 por ciento. En los datos de corrupción, en 2017 México obtuvo 29 puntos en el índice de percepción de corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional, empeorando su posición respecto de los países, ubicándose en el lugar 135 de 180. Y en el terrible caso de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el país al menos hay más de 44 mil personas desaparecidas. En cuanto al robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, entre 2014 y 2017 en México fueron robados 2 mil 800 unidades de transporte de carga, incrementando la incidencia de este delito en más de un 418 por ciento. En delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la Procuraduría General de la República ha reportado que desde que se puso en marcha a nivel federal el nuevo sistema penal, ha consignado a seis mil 905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, de ese número, de seis mil 210 personas que sí fueron vinculadas a proceso penal, solamente mil 143 se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva, es decir, sólo el 18.4 por ciento. Y qué decir del uso inhumano que le han dado los últimos gobiernos, sobre todo al manejo de los programas sociales para llevar a cabo fraudes electorales a través de la condición y de la compra de los votos. Señalaba el jurista Manuel García Pelayo que la Constitución es una forma abierta a través de la cual pasa la vida, pero la vida no pasa sin dejar un rastro en la Constitución. Lo anterior es cierto, en virtud de que el constitucionalismo que tiene que ver con los más altos valores, como son los derechos fundamentales, la paz, la justicia, las estructuras del Estado de Derecho, el interés general, la seguridad y la cooperación, requiere para la salvaguarda de tales valores una Constitución viva, capaz de adecuarse para hacer frente a las amenazas y necesidades del momento. En este sentido, parafraseando al jurista alemán Heineck, la reforma constitucional se produce necesariamente siempre que se dé una contradicción o insuficiencia entre la Constitución y la realidad constitucional. En el caso que nos ocupa, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, segunda, aprueba la reforma al artículo 19 de la Constitución para introducir al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el abuso o violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, los delitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y, por supuesto, los hechos de corrupción. La integración al texto constitucional de cada uno de los delitos señalados encuentra su justificación en el daño grave que causan a la sociedad mexicana, incremento significativo que ha tenido su comisión en los últimos y recientes tiempos por el alto índice de impunidad que existe al respecto. Ahora bien, no pasa por alto para las comisiones dictaminadoras que la garantía de la libertad personal es un baluarte para todo Estado de derecho y que existen opiniones expertas en el ámbito nacional e internacional que apuntan hacia la conveniencia de reducir el uso de la prisión preventiva, en tanto que constituye una medida restrictiva a la libertad personal. Las comisiones dictaminadoras coincidimos en esa opinión. En efecto, lo deseable sería que no hubiera necesidad de hacer uso de la prisión preventiva. Sin embargo, como legisladores no podemos ser ciegos ni sordos de la realidad constitucional que demanda una medida jurídica eficaz para optimizar la procuración de justicia. Ahora, las comisiones dictaminadoras no somos omisas de las consideraciones técnico-jurídicas de la jurisprudencia nacional e internacional que ha desarrollado respecto a las restricciones a derechos fundamentales. Al respecto, es necesario recordar que si bien la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción a la libertad personal, esta libertad, al igual que cualquier otro derecho humano, no es absoluto, tal como lo corrobora el contenido del artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos al referir que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Asimismo, en virtud del principio jurisprudencial denominado margen de apreciación nacional, los tribunales internacionales en materia de derechos humanos han reconocido que existe un espacio de discrecionalidad con el que cuentan los estados para fijar el contenido y el alcance de los derechos humanos, tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales en el entendido de que en todo caso las restricciones por su ejercicio son excepcionales y se encuentran sujetas al control judicial, caso por caso, pues partimos de la idea de que un derecho no puede juzgarse en abstracto, omitiendo los marcos sociales y económicos que los circundan. En suma, las restricciones a derechos humanos contenidas en el texto constitucional son válidas a la luz del primer párrafo del artículo primero de la propia norma fundamental. Sin embargo, no podemos perder de vista que las restricciones a derechos humanos, aún estando expresamente establecidas en la Constitución, no son absolutas, es decir, no constituyen figuras metaconstitucionales, pues están rodeadas de garantías y derechos que deben observarse para su aplicación y que su aplicación resulte válida. Por lo anterior, que la reforma en comento no puede considerarse como una medida injustificada y desproporcional, pues tal como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las restricciones a derechos humanos previstas expresamente en la Constitución se deben considerar en conjunto con las demás normas previstas por la propia norma fundamental entre las que se encuentran los tratados internacionales, lo que implica un análisis de su razonabilidad y no, por el contrario, su aplicación de manera absoluta. En este tenor, no es aceptable concluir que la prisión preventiva pueda entenderse como una habilitación constitucional para que las autoridades del Estado mexicano actúen al margen de los derechos humanos, sino que debe entenderse como una medida cautelar excepcional, otorgada como un instrumento al servicio de la Procuración y Administración de Justicia que se ha de insertar coherentemente en el orden de los derechos humanos lo que debe analizarse caso por caso en cuanto a la validez de su aplicación. Por todas las razones anteriores, la reforma al artículo 19 constitucional no sólo es socialmente necesaria, sino jurídicamente válida y en consecuencia políticamente conveniente. Así es como enfrentaremos la corrupción y la impunidad, con una Constitución que esté acorde a los derechos humanos, pero también que esté acorde al estado excepcional de violencia, de corrupción y de impunidad que vive México, el Estado mexicano y que habrá de enfrentar este nuevo gobierno cuya voluntad hoy se plasma con la presentación de este dictamen. Muchas gracias, senadores. Senadores, ¿es cuánto? Gracias. Muchas gracias, senadora.